Desde hace un tiempo ya, hemos estado pensando acerca del destino de Uchiha Sarada, asimismo el vínculo que esta tendrá con Boruto Uzumaki, donde quedará Kawaki en esta situación, que pasará con Miski, esto es algo que seguramente muchos de nosotros nos hemos preguntado, tras este timeskip que esta próximo a llegar, donde no sabremos que destino tomarán cada uno de estos personajes, es por eso que en este video hablaremos acerca de lo que pasará con Boruto y Sarada. Desde el principio de la historia sabíamos que Boruto Uzumaki se enfrentaría a Kawaki, su hermanastro, aquel que ha sido protegido por Naruto Uzumaki hasta el final de sus días, donde se augura su próxima muerte, algo que hemos estado discutiendo durante muchos años, ya que sin darte cuenta Boruto lleva más de 5 años en emisión, y aún no sabemos que pasará en ese justo momento, o peor aún, que fue lo que pasó para llegar hasta ese sitio. Como dije, es claro saber que está pasando en esos minutos que fueron animados, donde vemos a Boruto enfrentando a Kawaki, pero que pasó antes, existen muchas teorías donde nos dicen, que Boruto ha sido entrenado por el mismísimo Sasuke Uchiha, aquel que le ha enseñado a lidiar con su ojo, el mismo que podría transformarse, en la llave de la salvación del mundo Shinobi. Estas mismas teorías nos dicen, que Sasuke Uchiha moriría por proteger a Boruto, o incluso, que moriría a manos de este, ya que al liberar tanto poder gracias a su ojo especial Yogan, podría entenderse que este entregó su vida, para sacar a Boruto de ese trance, donde esa cicatriz que Boruto tiene en su ojo, sería lo último que Sasuke Uchiha haría por él en esta tierra, dejando esa marca como recuerdo, diciéndole, Sarada, he matado a tu padre, ha muerto, y esto es lo último que él ha dejado en esta tierra. Hablando Boruto de su cicatriz, está, y le recuerda todo lo que ha pasado, y así mismo, que gracias a él, su querido maestro Sasuke, ha muerto. Recordándole también que no podrá ver a los ojos a Sarada, porque esto lo llena de vergüenza al pensar, que gracias a él, ella lo ha perdido. Hablando de Sarada, lo único que puedo pensar de ella en este tiempo perdido, es que será entrenada por Tsunade Senju, y así mismo por su madre Sakura, entregándole todos los secretos de ese poder milenario, que vive en medio de su frente. Con ello, desarrollará gran fortaleza, para que cuando ésta despierte el manje que Osharingan, al enterarse que Boruto, su querido amigo, ha acabado con la vida de su padre, y sea directa o indirectamente, ésta, tomará esto como una agresión brutal, donde intentará incluso perseguir a Boruto para acabar con su vida. En esta ecuación, entra Miski, aquel que intentará detener a Sarada, tras esta búsqueda, donde buscará al igual que su madre, buscó a su padre a Boruto, pero no intentándole salvar, sino intentar acabar con su vida, para enfrentarlo en una batalla milenaria, donde ésta, vengaría la muerte de su padre. Pero obviamente Sarada no será rival para Boruto, y es ahí donde éste, tras sentirse, con gran dolor tras haber hecho esto, por su amiga, intentará dejarse vencer, para acabar con su vida, y este dolor, que ha obtenido, durante este tiempo. Así que auguro que una batalla, llegará en su debido momento. Sarada, llevará a cabo toda su fuerza, y con esto, intentará acabar con la vida de Boruto. Llegará el momento donde éste se deje, y Sarada, esté a punto de acabar con su vida. Es ahí que tras un poderoso Shidori, de Sarada, atravesará el cuerpo de Boruto. A lo menos, esto ella pensará, atravesándose Miski, recibiendo dichosa técnica, y así, entregando su vida, por la salvación de Boruto, su sol. Es en ese momento, que Sarada, intentará disuadir, todo ese odio que ha despertado, gracias al manje que o Sharingan, el mismo, que ha llenado su corazón de oscuridad, tras haber despertado dichoso poder. Es ahí, donde ésta empezará a recordar, quiénes son ambos sujetos, tanto Boruto como Miski, y cuál es la relación que ambos han tenido. Es ahí, cuando se dará cuenta, que si Boruto hizo esto, nunca lo hizo intencionalmente. Dejándola, en una pelea interna, tal y como la que tuvo Sasuke Uchiha, en aquel momento, donde intentaba acabar con la vida de Naruto. Es ahí, donde Sarada, pensará que Miski, habrá muerto, tras su negligencia. Es ahí, donde pondrá a prueba, cuáles son las cualidades de un Hokage, y todo lo que ésta debió haber hecho, para llevar a cabo, algo correcto. Es ahí, donde se dará cuenta, que su querido amigo Miski, no ha muerto, y que simplemente, se trataba, de un clon de serpientes, que había utilizado, para llevar a cabo, esta situación. De cualquier manera, Boruto sigue en el piso, dañado por haber recibido, tanto ataque de Sarada. Pidiendo a Gritos, que acabe con esta desesperación, con esta vida dura, llena de culpa, tras haber acabado, con la vida de su maestro. Es ahí, donde un recuerdo, se despertará, dentro de la mente de Boruto, activando el Jougan, y compartiendo, aquel momento, donde Sasuke, entregó su vida, por voluntad propia. Es ahí, donde para mí, comenzará la historia, o más bien, nos contarán, cuál ha sido el pasado, de estos personajes. Uno, que verdaderamente, veo posible, ya que esto, estaría explicando, muchas cosas, y asimismo, el despertar, del ojo manjequio, de Sarada. Siendo esta, una de las razones, del por qué Boruto, portaría, las ropas de su maestro, representando así, el valor, que este tuvo, al entregar su vida, para intentar salvarle, de aquella, horrible situación. Cuéntame, que tú piensas, al respecto, si este video, te ha gustado, apóyalo, con tu poderoso like, ya que sin este, yo, no soy nada. He sido tu amigo, de Jar Jarjero, Namaste. Dios te bendiga.